tocallitos buenas noches espero se encuentren muy bien los invito para el día de mañana sábado a las dos y media de la tarde aquí en su canal mario golfis tenemos la gran rifa de los cinco mil pesos por tercía del patrocinador checo aguilar si ya se llegó el día saben que han pasado muchas cosas aquí en el golfis house lo que nos pasó con este acuario pero saldremos adelante y nos vamos a hacer la rifa así desde todo lo hacemos pues mañana los pero las dos y media de la tarde para la gran rifa van a venir varios amigos a acompañarme en este evento viene el lado de una cual está como tú bien en luis acuarios lepsa luis acevedo de puebla viene el mar viene satán y clam y la plantas tienen varios amigos y unos se les complica porque el sábado trabajan es temprano va a ser dos y media pero aquí van a estar los que puedan acompañar y usted no se lo pierdan dos y media de la tarde aquí en mario golfis pongas de gusto suscríbanse de la y compartan porque son cinco mil pesos que se van a rifar un acuario equipado es porque si el mario golfis y pues varios premios que van a traerlos los amigos para que nos acompañen y pues nos vemos mañana tocallitos bye y 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